Santana, sin duda, tu regreso ha sido de lujo porque todos los juegos que has lanzado han sido, es decir, tu desempeño en el Montifluo ha sido excelente. ¿Cómo te sentiste durante estos cuartos de playoff? ¿Y qué crees del equipo de haber avanzado a semifinales? Bueno, ante todo, darle gracias por la bienvenida al programa. En los personales me he sentido bien. Sé que en este tiempo que estuve lesionado, que me estaba preparando en la casa psicológicamente para enfrentar este playoff. Sabía que me iba a tocar esta decisión de tomar el mando en el relevo. Hice un trabajo psicológicamente que fue lo que me llevó a no llevarme, a no desesperarme. Estar disciplinadamente en el bó, concentrarme principalmente en los agos que tenía que sacar. Y eso fue lo que me llevó al éxito. Con Castillo, no pudiste aspirar al éxito, pero sin duda se puede decir que ese ha sido tu mejor juego, el que lanzaste frente a los industriales. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste para llegar así a ese juego? Bueno, te digo, en ocasiones anteriores en la preparación, o sea, en la etapa de la ciclotera, yo le había dicho bien a esa gente, ¿me entiendes? Si no, me preparé para el objetivo, o sea, el objetivo es clasificar. Ahora estamos aquí celebrando, estoy contento, salió la victoria. No puedo salir ayer, pero bueno, salió hoy, podemos decirlo, ¿me entiendes? Este, te digo, estoy contento, mi actuación, 1-0 partido, también el equipo no pudo responder a los objetivos, pero me siento contento y orgulloso del equipo. Hoy estamos aquí celebrando la victoria, ¿me entiendes? Sin duda, tu actuación durante estos cuartos de final ha sido excelente. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué hiciste para llegar a estos cuartos de final en plena forma deportiva? No, me preparé bien, me preparé bien para eso y para adelante, para adelante, para que el equipo salga adelante, traté de dar lo mejor de mí en el terreno y salieron las cosas. Fueron saliendo las cosas poco a poco y así me está yendo bien y espero que me siga saliendo bien. Gracias. Gracias.